¿De qué demonios estás hablando? Estos hombres todos son iguales Olvidan al amor de su vida Metiéndose con una cualquiera Mientras tanto Y con tremendo papi chulo Cualquiera feliz de que le roben hasta la Y espérense, esto se pone aún mejor Ah no mames, si es cierto No puedo argumentar nada ante esa lógica Yo les adelanto Esta no es una historia de amor Se viene mucho caos Se viene mucha destrucción Se viene mucha desilusión Pucha de play Acá entre no les voy a preguntar Con todo respeto ¿No les parece eso curioso? ¿Tonari ni iraれない no te... ¿Nani? ¿Oré, torre a por favor? Oye, no lo sé ¿Tara esta película ya se ha quedado? Ah, sorry ¡Sorry! ¡Eh! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Co... ¡Ay! ¿Es así... ¿Aparece en la portada? Mira la portada Ah, Sciori, ¿Manga así lo llamo? Uh, uh, yo vine a comprarle un noto a mi lado, pero les he pedido a mi hermano. Ah, eso tiene sentido. Ah, esto es como un último texto, ¿sí? Oh, única. No está bien, yo voy a comprarlo para el resto de la casa. Voy a comprarme, vuelvo. ¿Por qué es lo que un hombre hace? no creo que no qué diablo señorita control ese sí hermano no crees que es linda si es una lindura no es la más tierna no he conocido a nadie más amable oye pues ahora fuera de coñas parece que todo va bien no hay risitas buen rollo no sé no sé me da buena espina esto y a densa un beso de exquiciados nunca sujei ni hoy perdón madre mía estos comentarios son un poco raros ¿Eh? ¡Uy, ahora sí que te chingaron! ¿Te acuerdas que tú? ¿Qué traes algo? ¿Esta pregunta no me dejan dormir en la noche? ¿Listo no me dejan dormir en la noche? ¿Puedes no creerlo? Pero... ¡Uy, ahora sí! Lamentable. Es que... Es que es lamentable. ¡Qué romántico! ¡El amor es una magia! ¡Es el día más feliz de mi vida, cabrón! ¡Esto! ¡Jirou-kun también se ha convertido! ¡Ahí tienen! Así empezaron los problemas. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. ¿Jirou-kun, así que no te llamaste algo antes? Eh, eh, no me olvidé. No me importa. ¡Ah! Vaya que fue una historia larga, pero ahora sí llegamos al final. Ahora sí que se arme la carnita asada de festejación. ¡No, señora! ¡Aún no acabamos! ¡Espérese! ¡Dóose, Kamo, ¿verdad? ¡No es el maldito que ahora está en el enemigo de tu enemigo! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Akari! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Ah! ¡Much, no! ¡Much! ¿ realistically te pido natomiast? ¡Jirou-kun! ¡Eso es un insulto para mí! ¡Oh! ¡Bueno, esto se pone interesante! ¿Ka redo o? ¡Jirou-kun! Maldita sea, ma, te juro por dios que si no lo haces con ella, me suicidé Cagala, cabrón, y te mato, no es broma La respuesta correcta Sin duda, esta historia no se puede volver más loca, yo digo que no Señor, ¿por qué se está rascando ahí? No, joder, no Pues sí, wey, no mames que no ves Perdón ¿Qué? ¿Estás retándome? Así que, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso ¡Pede, ese no es el sonido original! Ay, entonces ponga la película ya normal, así toda amargada, ponla ya pues ¿Y tú qué matriozca eres? Oh, no, 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 dejarnos así con la película terminada y no nos van a decir quién fue ¿Qué? No, no seas cagrón Especial Especial Asi intellectual Outro 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 ¡Gracias!